Hola a todos, bienvenidas una vez más, espero que se encuentren muy bien y como vieron en el título vamos a estar abriendo la bolsita de Ipsy del mes de junio, a ver que trae. Bueno, como todos saben o para las que son nuevas y nunca han visto un videito de Ipsy, es una bolsita que viene así, una suscripción de belleza que pagas 10 dólares mensuales y recibes 5 productos generalmente de tamaño muestra y algunos de tamaño original, pero aunque pagas 10 dólares recibes una bolsita por un precio, por un valor aproximado entre unos 50 y unos 65 dólares, vamos a ver este mes que trae un poco. Siempre viene una tarjetita, este mes se ve así, súper bonita, muy llena de colores y esta es la bolsita de este mes, me parece que está súper bonita, no sé si ustedes creen, a mí me gustó muchísimo, un sipercito aquí, moradito, a veces el siper viene por aquí, el formato de la bolsa cambia todos los meses y la textura de la tela también. Lo primero que estoy sacando es un iluminador, recuerden si son nuevas, lo dije en mi video pasado, yo no espero a recibir la bolsita y ver de sorpresa lo que trajo, investigo un poquitico por la página web para poderles explicar un poquito más a ustedes si hay algún producto en específico, que lleva con explicación y no solamente mostrárselo, ¿ok? Este es un iluminador que, estos son los tres colores en que viene y este fue el color que vino este mes, sí, solamente es una muestra, este iluminador en su tamaño original tiene un precio de 22 dólares, aunque creo que aquí también lo decía, full size 22 dólares. Entonces les voy a mostrar cómo se ve, es como un color doradito, vamos a hacerle un swatch, es cremoso, no es un polvo, es como una crema, ¿ok? Vamos a ver si lo puedo poner por aquí. Es una crema y se ve bastante doradito, diría yo. Dice que es muy luminoso, que tiene un acabado transparente y que es para todo tipo de piel. En su tamaño original, cuesta 22 dólares, así que amigas, ustedes saben si invierten en eso o no, yo creo que me conformo con la prueba. Bueno, el próximo producto que vamos a estar viendo es un blush de Elizabeth Mott, no sé cómo se pronuncia este nombre, les dejo de todas formas por aquí para que lo leen. Este igual es una muestra, no es el tamaño original, es un color muy bonito, tiene como unos reflejos en dorado. Vamos a estar haciendo un swatch, estoy utilizando el mismo dedo que utilicé para el iluminador y vamos a utilizar otro. Ya les dije que tiene como un reflejo doradito, no sé si lo puedan ver ahí. Vamos a hacerle un swatch ahí en la mano, a ver qué tal. Se ve muy bonito, habría que ponerlo en la piel, a ver. Si no les gustan los subtonos estos así como reflejos, como dorado para rubores y para broncear, estos no son los rubores de ustedes. Porque así se le ve bastante el dorado. Y este en su tamaño original cuesta 23 dólares. Dice que es una fórmula súper cremosa, que es de larga duración y que es infinitamente combinable. Se sienta como medio cremosito así, muy ligerito, muy suavecito. No sé, tendríamos que ver cuando lo tomemos con brocha cómo se aplica. Ya saben, en su tamaño original 23 dólares. Vamos a ver el próximo producto. Esta es la cremita. Es una cremita igual en tamaño muestra. Estuve revisando en la página web y vi que lo venden en Target. Creo que es el link que les puedo dejar por si les interesa conocer un poquito más. Dice que es muy bueno para las cubículas, que le da un poco de luminosidad a las ojeras. Pero no sé si decirlo así o como que te ilumina esta área aquí y te opaca un poco las ojeras. Debe ser así. Muestro el producto. Viene así, es bastante denso. Sí tiene un olorcito, pero se siente bastante pegajoso. No sé. Estos son de los productos que cuando vienen en esta bolsa, ¿cómo quedan? Ustedes saben. En su tamaño original, el precio varía. Creo que puede estar entre 5 o 14 dólares. No recuerdo bien, en la página web lo vi. Pero como que no logré ver este frasco solito. Lo vi en una caja donde vienen otras cremas y creo que se cuesta 14 dólares. No recuerdo bien. De todas formas, les dejo el link en la cajita de información que si gustan pasar y revisar algo. Ahí van a tener un enlace directo a donde lo venden. Esta es una sombrita de Urban Decay que se está haciendo súper mega famosa. Súper mega famosa que es esta sombra. Y les voy a explicar por qué. Esta es una mini talla. Un tamaño muestra. Pero bueno, viene bien como para hacer uno o dos maquillajes. Y quizás un poquito más. Se ve así. Y ahora les voy a mostrar el porqué. Voy a tomar un dedo limpio. Y les voy a mostrar. Ok. Es como verde, marrón. No se puede definir ni siquiera qué color es. Ahora voy a hacer un swatch. Y ustedes van a ver. Según le va dando la luz va cambiando un poco el color. Creo que, quiero que vean. Por ejemplo, yo la estoy mirando así. La veo marrón, marrón. Y sin embargo, cuando miro al espejo donde está captando. Me estoy viendo cómo va grabando la cámara. Veo que se ve bastante verde. Un verde bastante luminoso. Vamos a difuminarla un poquito. Y si yo la miro de este lado, solamente veo marrón. Y sin embargo, cuando miro al espejo. La veo súper verde luminosa. Entonces, ella va a cambiar de color según le dé la luz. Dice que es de larga duración y que no te va a hacer plie en los ojos. Otro que tenemos, porque son cinco productos y solo habíamos enseñado cuatro. Es esta brochita. Súper bonita. Creo que en su tamaño original cuesta solamente 6 dólares. No recuerdo. Súper suave. Es una brochita que termina como en punta. Pero es bastante pachanchita. Viene muy bien para difuminar. Trae esta otra punta que es como para aplicar sombras en el párpado. Esta brochita como para viajes. Esta es una brochita, por ejemplo, en tamaño original. Y si la ponemos una al lado de la otra, vemos la diferencia. Pero no está mal para trabajar con ella. Bueno, según el cálculo estimado más o menos que yo realicé de esta bolsita, el precio más o menos, sumando todos los productos, son 75 dólares. Así que, por 10 dólares, obtuvimos 75 dólares en productos que son muy buenos de probar. Me gusta muchísimo tener esta sombrita porque quiero de verdad probarla. Me gusta mucho el acabado que tiene. Y bueno, ya la tengo para tener que pagar mis 19 dólares. Y me gusta y me llama mucho la atención el blush este con el acabado desendoradito que se parece mucho al de Bisou que tengo. Que me gusta muchísimo también. Este iluminador, no sé, no sé si ese sea el color más indicado para mi tono de piel. También lo estaremos probando a ver qué tal funciona. Esto fue lo que menos me llamó la atención porque estas cremitas no es nada que a mí me entusiasme poner a prueba. Y por último, esta brochita que nunca viene mal tener una más en la colección. Ustedes saben que a veces nos ponemos un poquito vagas a la hora de lavarlas y siempre tenemos una más. Nos pueden ayudar a resolver nuestro problema. Así que nada, mis bellas, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Como siempre les digo, si estás empezando en el maquillaje y quieres conocer productos y no quieres invertir tanto, esta suscripción es una muy muy buena opción porque solamente pagan 10 dólares y vas a estar probando muchísimos productos. Como pudiste ver, en este mes solamente hubo un producto que fue esta cremita que no vieron muy así con el maquillaje, pero bueno, podemos ponerla a prueba para aquí, para las ojeras, para ver si funciona o las cutículas, a ver qué tal. Así que nada, esto fue todo por hoy. Espero que te quedes pendiente al canal y nos vemos en un próximo video.